¡Hola, hola niños y niñas! ¡Mirad que tengo por aquí un puzzle de helados! ¡Vamos a abrir una tienda deliciosa! Pero primero de todo tengo que colocar los sabores que están por aquí, en el lado derecho. Comienzo por el primero, la manzana, de color verde. Seguimos ahora con la naranja. Una fruta deliciosa llena de vitamina C. Seguimos ahora con la fresa. Esta fruta sí que me encanta, chicos. Es mi favorita. La vamos a poner en el primer puesto. Y ya solo nos queda el limón, de color amarillo, en el segundo. ¡Estupendo! ¡Estupendo! Por aquí el chocolate, un cuchillo por si lo necesitamos para cortar algo, moneditas, calculadora, palitos para los helados... ¡Tenemos todo! ¡Comenzamos entonces con las piezas! ¡Hola, hola! Hola, Peppa. ¿Cómo estás? Estoy colocando todos los helados en el puzzle. ¿Te puedo ayudar? Pues me vendría genial tu ayuda, Peppa, pero estás muy manchada. Es que he estado saltando en los charcos. ¡Qué traviesa eres, Peppa! Pero venga, vamos a colocar los helados. Comenzamos por los conos, la galletita. Uno por aquí, el segundo, tres y cuatro. ¡Cuatro conos de helado! ¡Qué bien! Vamos ahora con la otra parte. Este parece de fresita. Tiene puntitos y crema. ¡Ese va en el primero empezando por la derecha! ¡Yupi! Muy bien, Peppa. Lo has hecho genial. Vamos ahora con el segundo del limón. Este, a ver, creo que va en el segundo. Empezando por la izquierda. No, no. Es el tercero. Fíjate bien. Uy, sí, Peppa, tiene razón. Tiene puntitos y onditas. ¡Bien! ¿Ves? Te lo dije. Muy bien. Vamos ahora por el siguiente de color azul. Es el primero de todos. Y creo que es de arándanos. Y ahora, el último. Violeta, de uva. Ese es el segundo. Ya tenemos el helado de arándanos, de uva, de limón y de fresa. Vamos ahora con los helados de abajo. ¡Estupendo! Los de abajo son polos que llevan palitos. Comenzamos por el primero de todos, uno amarillo. Yo creo que ese es de plátano. Puede ser. Y va aquí. ¡Genial! Muy bien, Peppa. Cojo ahora este, que creo que es de sandía. Parece un cacahuete. Sí, mira, tiene puntitos blancos. Seguimos con este, que tiene tres líneas. Rosa y amarillo. Muy bien. Y ahora chocolate y nata. Nos han encajado a la perfección. Solo nos queda uno. El de arándanos. ¡Qué bien, Peppa! Me has ayudado muchísimo. Te voy a invitar a un helado, porque lo has hecho genial. ¿De qué sabor lo quieres? Pues lo quiero de sabor a sandía. Que me ha hecho mucha gracia que se parezca a un cacahuete. Aquí tienes tu helado de sabor a sandía, señorita Peppa Pig. Muchas gracias. Volveré pronto. Hasta pronto, Peppa. Pásalo bien. ¡Estupendo, chicos! Espero que podamos vender un montón de helados hoy. ¡Hola, hola! ¡Hola, George! Justo se acaba de ir tu hermana. Te hará un helado. ¿Y de qué sabor lo quieres, George? Pues lo quiero de sabor, sabor a uva. ¡Genial! Un helado de sabor a uva para George. ¡Qué rico! ¡Pues son cuatro euros, George! Tengo dos monedas, cada una de dos euros. Tenemos que hacer una suma. Dos más dos, que es igual a cuatro. Cuatro euros que cuesta el helado. ¡Horra, ya! ¡Horra, ya! ¡Hola, hola! ¡Hola, Masha! Bienvenida a nuestra tienda. Quiero dos heladitos. Uno de chocolate y otro de fresa y limón. ¡Genial! Este es de fresa y limón y este es de chocolate y nata. ¡Ponle más chocolate! ¡Vale, vale! Un poquito de sirope por aquí y ahora te preparo los polos. Uno de fresa y limón y otro de chocolate y nata. ¡Listos para la señorita Masha! ¡Genial! ¡Son cinco euros, Masha! ¡Perfecto! ¡Me das justo! ¡Cinco euritos! ¡Espero que disfrutes mucho de tus heladitos! ¡Hola! ¡Hola, Peppa! ¡Bienvenida de nuevo! ¡Vengo a por un helado para papá y un helado para mamá! ¡Bien! ¡Me parece una idea estupenda! ¿De qué sabor los quieres? ¡Quiero uno de limón y otro de fresa! ¡Muy bien! ¡Te los preparo en este platito, Peppa! ¡Son ocho euros! ¡Genial! ¡Te doy una moneda de diez! ¡Estupendo! ¡Tenemos que hacer una resta! ¡Diez menos ocho igual a dos! ¡Así que te devuelvo dos euritos, Peppa! ¡Qué bien! ¡Estupendo, chicos! ¡Hemos vendido un montón de heladitos y lo hemos pasado genial! ¡Espero que os haya súper encantado! ¡Hasta pronto! ¡Mirad todo lo que tenemos aquí, chicos! ¡Son un montón de botes de Play Dooh de Peppa y sus amigos! ¡Vamos a abrirlos y encontrar un montón de sorpresas! ¡Preparados! ¡Pero primero os traigo una sorpresa muy especial! ¡Es el nuevo libro de Aprende con Eddy! ¡En el que aprendemos las rutinas! ¡Qué guay, chicos! ¡Ya es el segundo libro de Eddy que tengo con pegatinas! ¡En este tenemos que aprender las rutinas diarias! ¡Vamos a poner un montón de pegatinas donde sea necesario! ¡Y además, vamos a ver un montón de vídeos de Eddy aprendiendo las rutinas! ¡Yupi! ¡Mirad! La primera rutina del día es despertarse. ¿Qué necesita nuestro amigo Eddy para levantarse y despertarse? ¡Vamos a buscarlo en el final del libro, donde hay un montón de pegatinas! ¡Muy bien, chicos! Eddy necesita un despertador y una ventana donde ha salido el sol. Así Eddy puede empezar su día. ¿Veis? Y además, podemos escanear el código QR y ver el vídeo de Eddy. ¡Qué divertido, chicos! En este libro, Eddy aprende a desayunar, a lavarse los dientes, a preparar la mochila... Vamos a buscar las cosas que necesita Eddy para poner en su mochila, como estos plátanos que podemos recortar... ...y este sándwich para almorzar. Podemos recortar las pegatinas para que queden súper bien en nuestro dibujo. ¡Plátanos listo! ¡Y sándwich listo! Y lo mejor de este libro es que podemos poner y quitar las pegatinas tantas veces como queramos... ...y aprender un montón con nuestro amigo Eddy. ¡Qué libro tan divertido! Y ahora vamos con las sorpresas de los botes Play Doh. Empezaremos con el bote de Zoe Zebra, que es la amiga de Peppa y es hija de un cartero. ¡Y dentro hemos encontrado plastilina de color verde y la muñeca de Zoe! ¡Qué guay, chicos! Zoe estaba dentro del bote de Zoe. ¡Muy bien! Ya tenemos la primera sorpresa. Vamos ahora con el bote de Mamá Pig, que es el bote de color violeta. ¡Guau! ¡Hemos encontrado un huevo sorpresa! Este huevo es de Transformers. Vamos a ver qué tiene dentro este huevo sorpresa. ¡Mucho chocolate para nuestra merienda, chicos! ¿Y dentro? Vamos a descubrir qué sorpresa contiene el huevo. ¡Yupi! ¡Oh, vaya! Esto de aquí parece... ¡Una pulsera de Transformers! ¡Y podemos jugar con ella, mirad! ¡Se enrolla sola! Y la podemos poner en nuestros dedos. ¡Qué guay, Mamá Pig! Estoy segura de que a los niños les va a encantar este juego. Vamos ahora con el bote de George, que es el hermano pequeño de Peppa. Plastilina de color azul y, por supuesto, hemos encontrado a nuestro amigo George. George tiene dos o tres añitos y admira mucho a su hermanita Peppa. Es muy tímido y muy llorón. Y le encantan los dinosaurios. Vamos ahora con el bote de Freddy Fox. Encontramos Plasti Naranja y dentro está Kion, que es el hijo de Simba. Es el protagonista de la Guardia del León. ¡Muy bien, chicos! ¡Qué sorpresa tan divertida hemos encontrado en el bote de Freddy! Vamos ahora con el bote de Danny Dog. Danny es un perro con una gran imaginación. Es muy bueno en actuación y siempre está en movimiento. Dentro del bote hemos encontrado a Danny. ¡Qué risa, Danny! A Danny le encanta reír, el fútbol y además es súper amable. ¡Qué guay! ¡Otra sorpresa! Vamos ahora con otro bote, que es el de Susie Sheep. ¡Es una ovejita! Dentro encontramos Plastilina Amarilla y parece ser que hay una sorpresa escondida. ¡Mirad, chicos! ¡Es Mickey Mouse! ¡Yupi! Y estaba dentro del bote de Susie. ¡Hola, Mickey! Nos encantan los juegos con Mickey Mouse y muchos de sus vídeos de Disney. ¿A que sí, amiguitos? Vamos ahora con el bote de Papá Pig. Papá Pig está casado con Mamá Pig y es el papá de Peppa y de George. ¡Guau! ¡Dentro hemos encontrado un dinosaurio! ¡Es el dinosaurio favorito de George! ¡Mira, George! Papá Pig te ha traído tu dinosaurio. Ahora George puede jugar con él. ¡Qué fantástico, chicos! ¡Cuántas sorpresas hemos encontrado ya! Zoe, un dinosaurio, Mickey, Kion... ¡Guau! ¡Están desapareciendo! Tenemos que seguir abriendo muchas sorpresas. Y nos quedan cinco botes. Vamos ahora con el bote de Pedro Pony. Dentro encontramos plastilina de color rosa. Y un muñeco fantástico de Pato, que es el amigo de Pocoyo. ¡Qué sonido hace Pato, chicos! ¡Muy bien! Ahora vamos con el bote lila de Peppa. Dentro hay plastilina de color violeta. ¡Oh, vaya! Parece ser que hay una cerdita aquí dentro, pero no consigo sacarla. ¡Ahora, chicos! ¡Madre mía, Peppa! ¡Cómo te has puesto con la plastilina! ¡Vas toda manchada! ¡Oh, no, chicos! ¡No es solo de la plasti! Parece que nuestra amiga Peppa se ha comido el chocolate que íbamos a merendar. ¡Va con la cara llena de chocolate! ¡Qué muñeca tan divertida hemos encontrado! Vamos ahora con el bote de Candy Cat, que es la mejor amiga de Emily y Elephant. Dentro encontramos muñequitos... ¡de la serie de Vampirina! ¡Mirad, chicos! ¡Hemos encontrado a la bebé vampiro, que es muy traviesa! Y a Vampirina cuando se transforma en un murciélago. ¡Guau! ¡Cuántas sorpresas dentro del bote de Candy! ¡Vamos ahora con el bote de Rebecca Rabbit! ¡Plastilina de color azul! ¡Y dos de mis dibujos animados favoritos, chicos! ¡Hemos encontrado a Bob Esponja! ¡Y a Patricio! ¡Madre mía, estos dibujos son súper divertidos! ¡Siempre están haciendo travesuras y se están metiendo en líos, pero me lo paso genial con ellos! ¡Vamos con el último bote, que es el de Emily y Elephant! Emily es un poco tímida y callada, pero parece que hay mucho alboroto dentro de su bote. ¿Qué habrá dentro? ¡Y no puedo! ¡Claro, chicos! ¡Hay un montón de Minions que no podían estarse quietos dentro de su bote! ¡Madre mía! ¡Seguro que uno de ellos es Kevin, porque se está comiendo un plátano y les gusta mucho crear alboroto! ¿Habéis visto la película de los Minions? ¡Es una de mis pelis favoritas! ¡Y así hemos encontrado todas las sorpresas del vídeo de hoy! ¡Qué guay! ¡Ahora vamos a repasarlas todas, chicos! ¡Mirad cuántas hemos encontrado! ¡Y de muchos dibujos animados! ¡Hemos encontrado de Bob Esponja, de la Guardia del León, de Vampirina, Mickey Mouse, Peppa Pig, los Minions, Pocoyo y muchos, muchos dibujos! ¡Qué guay! ¡Me ha encantado este vídeo y todas estas sorpresas! Y lo mejor, el vídeo de Aprende con Eddy y las rutinas. ¡Me encanta este libro y ya puedo jugar con él y usar todas las pegatinas que tiene! ¡Seguro que a vosotros también os gusta un montón aprender con Eddy! ¡Espero que os haya gustado mucho este vídeo! ¡Nos vemos en próximos vídeos! ¡Hasta pronto!